Centenares de estudiantes universitarios de Guatemala se manifestaron este viernes con consignas y cantos en contra del gobierno del presidente Alejandro Llamatey durante la tradicional huelga de Dolores, cancelada durante los dos últimos años por la pandemia. Las burlas al mandatario guatemalteco y a la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras marcaron el desfile organizado cada año por estudiantes de la Estatal Universidad de San Carlos. La primera huelga de Dolores tuvo lugar en 1898, pero en los últimos dos años fue suspendida debido a la expansión de la COVID-19. Entre las facultades participantes se encontraba la de Ciencias de la Comunicación, que marchó bajo el lema por la lucha y la revolución y somos el cuarto poder. La participación de estudiantes en esta huelga ha mermado en los últimos años, al igual que el prestigio de la misma por críticas a la organización por parte de diversos sectores sociales que los acusan de monopolizar y lucrarse con el evento, además de violencia contra la mujer.